1, 21, 3.000 son todos iguales Todos los chicos del mundo son como tú Miles de frases sabidas, 20 ilusiones perdidas Llama y deseo fugaz, pero nada más 1, 21, 3.000 son todos lo mismo Sabe que mal te ha portado siempre conmigo Dime si cambiarás, dime si me querrás Y 1, 21, 3.000, mil besos tendrás 1, 21, 3.000 son todos iguales Todos los chicos del mundo son como tú Miles de frases sabidas, 20 ilusiones perdidas Llama y deseo fugaz, pero nada más 1, 21, 3.000 son todos lo mismo Sabes que mal te has portado siempre conmigo Dime si cambiarás, dime si me querrás Y 1, 21, 3.000, mil besos tendrás 1, 21, 3.000 son todos lo mismo Sabe que mal te ha portado siempre conmigo Y 1, 21, 3.000, mil besos tendrás Y 1, 21, 3.000, mil besos tendrás Y 1, 21, 3.000, mil besos tendrás